Ahora vamos a cambiar de tema. Otra vez vamos a hablar acerca del caso de Juan D'Artés. Hace minutos Mariana Merlo nos hacía la crónica detallada respecto a la denuncia pública, la denuncia penal que al mismo tiempo se hizo en Nicaragua. Contábamos acerca de que el delito no prescribió por las leyes propias de Nicaragua. Hablamos acerca de la posibilidad de que avance la investigación sobre este hecho ocurrido hace nueve, diez años aproximadamente. Ahora, por supuesto, nos quedan muchas preguntas para hacer. Insisto, en este momento histórico que estamos viviendo es por eso que hemos convocado a una mujer que formó parte del proceso, que terminó, o mejor dicho, tuvo un punto saliente ayer, Florencia Frejó, que es politóloga. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y ante todo nos interesaba conocer lo que quizás ayer no llegamos a descubrir, y quizás tampoco era tan importante decirlo, porque lo más importante lo comentaron en esta conferencia de prensa. Pero nos interesa saber, el detrás de escena, ¿cómo fue que ustedes se enteraron acerca de esta terrible situación que les tocó vivir? ¿Y cómo fue que organizaron este evento que desembocó en lo que vimos allá en el teatro? Bueno, en principio esto estuvo organizado por la colectiva de actrices argentinas. Yo en ese sentido soy militante feminista, las he acompañado de las chicas como comunicadora que soy, pero no es que ha tenido una acción desde las comunicadoras junto a ellas, sino que es del colectivo de actrices argentinas. Sí estuvo la participación fundamental de Luciana Péquer, que ella sí es periodista y gran comunicadora feminista, te diría que no es la inspiración de todas las que venimos detrás. Y es puntualmente Telma, se contacta con ella, siente con ella el abrigo de una mirada que no la va a juzgar, de una mirada que ya había contenido acá a Lu Rivero. Y Luciana Péquer le recomienda a Sabrina Cartavia, quien también es abogada de otras personas del colectivo de actrices, de otras actrices, le recomienda a Sabrina para que charlaran y para que efectivamente pudieran ver cuál era la situación legal de hacer una denuncia, cómo se aborda una denuncia que hace 10 años que ocurrió, encima en otro país, y cómo puede actuar además la justicia argentina, si puede apoyar o no la denuncia, que fue lo que termina pasando apenas 5 días después de ratificar la denuncia en Nicaragua, que es que la Embajada Argentina efectivamente ratifica la denuncia y acompaña desde Cancillería. Se está hablando de que desde la jurisprudencia argentina ya hay casos en donde se está tratando de que los derechos de índole sexual no prescriban y que tal vez con un buen litigio estratégico podríamos llegar a tener también una cuestión penal puntualmente de esta causa. De todas maneras, hay otras causas penales en la justicia argentina hacia la misma persona, pero no es la víctima quien la lleva adelante. Claro. En distintas entrevistas en medios de comunicación, tanto si una hora las vuelve a ver, esas entrevistas, tanto Calu como Griselda Siciliani como otras actrices que habían trabajado con Juan de Artez o que se ven involucradas en este colectivo que mencionamos, una se puede dar cuenta que ya sabían de esta situación, por lo tanto, pienso que desde hace meses que viene este caso, cronológicamente, ¿de qué tiempos estamos hablando que se supo lo de Telma? Que se aborda esto aproximadamente hace dos meses, que ella se anima a abordar esto en lo que es una de las reuniones que hace ahora periódicamente el colectivo de actrices. De todas maneras, algunas ya lo sabían de hace un tiempo atrás, pensá que cuando Calu denuncia, denuncian otras dos chicas que son de ex actrices, creo que una es actriz y la otra, no recuerdo los nombres, la otra no se está dedicando en este momento. Y básicamente en el relato de estas dos chicas hay algo fundamental que resulta como disparador a Telma, que es la frase, mira cómo me pones. Esto, bueno, ella lo relata en el video, yo no lo voy a reproducir porque me parece que no viene al caso, pero en el relato que ella hace, en la narrativa de la situación, ella identifica eso como algo en común. Y bueno, básicamente es lo que a ella la motiva, obviamente con la contención de decir, bueno, estoy contenida desde la justicia, estoy contenida desde el periodismo, estoy contenida desde las actrices, y por eso lo hace ella en ese marco, en el marco que vimos nosotros ayer, que es con muchísima cantidad de gente acompañándola. Quiero sumar los nombres porque también fue una valentía destacable, Natalia Juncos y Anita Coachi son las dos otras personas que ya lo habían denunciado. Denuncia absolutamente desestimada por los medios de comunicación, porque ellas como no son tan conocidas, bueno, seguramente alguien, todos han pensado, bueno, se suman a lo de Calu para hacerse conocidas. Lo que a mí me parece interesante abordar es que cuando hay un delito de otra índole, no sé, por ejemplo, no sé, te roban, viste, nadie te pregunta, seguro te robaron, ¿qué pasó? Pero cuando hay delitos que tienen que ver con la cuestión sexual, que además es muy loco porque todas las mujeres en algún momento de nuestras vidas sentimos que nos sentimos acoso o pasamos abuso específicamente, algunas abuso con acceso carnal, digamos, que es el caso de Telma, que esto no había pasado en las otras denuncias. Entonces digo, todas las mujeres que vivimos esto y sin embargo cuando pasan estas denuncias, bueno, siempre, viste, hay que ponerlo porque por ahí le estás modificando la vida del buen padre de familia. Entonces esto definitivamente es como es la gota que rebalza, viste el vaso en el abordaje que uno hace en cuestiones de género. Yo creo que los periodistas van a volver a pensarlo dos veces antes de no creerle a una Calu. Calu durante un año, hace un año exactamente que hizo la denuncia, que tuvo que soportar sobre su cuerpo la mirada de los productores, productores como Adrián Suar, que, digamos, no desvinculaban a Juan de Artés de su ejercicio profesional con menores, porque él seguía haciendo o estuvo haciendo Simona hasta hace muy poco en ese canal. Lo cual es además una irresponsabilidad, porque si te pones a pensar, ¿qué pasa cuando hay una denuncia por un supuesto abuso en un jardín de infantes? Preventivamente se separa mientras se investiga, claro. Exacto, mientras se investiga. Y esta causa ni siquiera estaba en la justicia. Juan de Artés al día de hoy no se presentó a tribunales por lo de Calu Rivero, lo contaba ayer Ana Rosenfeld, lo cual hace que él también genera como una estimación a la denuncia. Bueno, después se verá, él va a pagar los costos, se verá cómo se sigue ese tránsito, pero básicamente, digamos, ahora están, se destapó la olla, se decía, en las redes sociales. En una entrevista muy interesante y recomendable que Luciana Péquer le hace a Telma, publicada en Página 12, Péquer la consulta sobre si hubo presión laboral. Y lo que contesta Telma es que él se le acercaba y le decía, a vos nunca te va a faltar trabajo. ¿Cómo funciona esto en el mundo artístico, las actrices, pero también cómo funciona en el mundo general en laboral? ¿Qué tan grande es el acoso laboral en la Argentina? Bueno, las mujeres básicamente están en una situación de desventaja laboral desde el principio que tiene que ver con la cuestión de la brecha salarial. Ahí vos tenés ya una desventaja, digamos, concreta en lo que perciben las mujeres. Y las que son madres, por ejemplo, ganan absolutamente mucho menos que esas otras mujeres. A partir de esa brecha tenés otras distancias en la laboral que son las barreras de los estereotipos que generan lo que se llama techos de cristal, por ejemplo, que son aquellas barreras de que, bueno, una mujer no puede ser CEO, una mujer no puede llegar a un puesto directivo en una edad en la que reproductivamente probablemente tenga hijos y demás. Después de todas esas barreras, además, tienen que lidiar las mujeres con que en el mismo puesto, entre Diego y vos, viene nuestro jefe y el cafecito para la reunión me lo piden a mí. Porque las mujeres somos más serviciales, porque las mujeres respondemos con una sonrisa y demás. Esas situaciones son micromachismos, que también son acosos, porque si vos no respondés, hay un castigo, ¿no? Un castigo que a veces puede ser específico en el trabajo, un maltrato y demás, o un castigo que tiene que ver con lo simbólico, con la mirada, ¿viste? De que, bueno, cómo está trabajando, ya no me responde, no es servicial y demás. Bueno, esas son las situaciones que después gestan otras situaciones de acoso que las mujeres narran y que obviamente en el ambiente artístico, Paloma, es muy recurrente. Los castings sábanas, la exposición de las chicas en la televisión. Yo ayer escuchaba a muchos que se mofaban de Juan de Artés, lo ponían ahí como la figura para ser apedreada, al margen de que obviamente es repudiable, repudiable queda chica, ¿no? La palabra es condenable. Pero son los mismos que después ponen en una mesa de todos varones a una mujer hipersexualizada, que le hacen chistes y demás sobre esa condición hipersexualizada. Y eso también es una situación de acoso laboral que está siendo legitimada desde naturalizada, desde la televisión. Y a propósito de eso, ¿no? Recién dijiste, no sé si dijiste linchamiento mediático o un concepto parecido para Juan de Artés. Vos que estuviste en la previa, ¿no? Desde que conocieron ustedes la denuncia de lo que le pasó a Telma hasta la conferencia de ayer. ¿Cómo fue el proceso respecto a la decisión de hacer público algo que no tiene una condena de la justicia? Recién hablábamos, incluso la posibilidad de que reciba una condena en Nicaragua y es lejana porque los antecedentes en la justicia de Nicaragua no son nada alentadores, son peores que los de acá incluso. Entonces, ¿calcula habrá habido un debate interno respecto a qué hacemos? ¿Lo decimos? ¿Lo hacemos público o no? ¿O ese debate nunca estuvo? A ver. Porque también hay un debate en la sociedad respecto a eso. Acá, digamos, la denuncia hay como varias etapas. Hay una protagonista que es Telma y que decide denunciar por el apoyo a sus compañeras y esa es la subjetividad de ella y yo, digamos, no voy a hablar por ella. Tampoco estoy dentro del proceso de actrices porque, digamos, no estoy dentro de las actrices porque no me dedico al medio del entretenimiento. Pero que efectivamente hubo, hubo en lo colectivo, una necesidad de hacer de esto algo público. ¿Por qué algo público? Y vos justo también llevas a lo penal. Porque digo, ¿por qué van a hacer algo público que desde lo penal no va a ser efectivo? La pregunta está... Perdón, estoy por romper la declaración. Está muy bien orientada. ¿Por qué? Porque desde el feminismo, desde el movimiento de mujeres, desde la lucha, tratamos de empezar a dar respuestas que no tengan que ver con lo que llamamos el punitivismo. Efectivamente uno quisiera, pero la realidad es que después tenés a los femicidas de Lucía libres. O sea, que por más que queramos, digamos, tampoco sabemos que la justicia responde. Entonces, cuando nos critican por qué no hay condena y qué sé yo, bueno, nosotras nos llevamos adelante la justicia patriarcal, no están nuestras manos y ya vemos que la justicia nos revictimiza. Entonces, no nos echen encima la culpa de que la justicia no responde qué es lo que sucede. Te digo esto y me cuesta decirlo, porque una parte de estar pensando que es, en este caso, da la sensación de que obviamente los hechos pasaron, nadie va a inventar una cosa así, eso queda clarísimo. Pero quizás algunos digan, y a partir de hacer público o algo así, se está abriendo la puerta, que es una puerta peligrosa, esto del famoso linchamiento mediático. No estoy defendiendo a Juan D'Artés, creo que se entiende el concepto hacia dónde voy, ¿no? No, no, te entiendo a lo que vas. Porque mucha gente que no está mirando por la tele puede estar pensando algo así. Entonces, me interesa tu opinión, que estuviste adentro. Sí. No, que de todas maneras, perdón, perdóname que me meta, pero quería también acotar algo acerca un poco de la hipocresía de esa postura también, porque si lo pensamos... Que no es la mía, ¿eh? Hablemos del Bambino Bello. Aclaremos eso. Claro. Hablemos del Bambino. Sí. Que tuvo una condena, la justicia actuó, y sin embargo, aún cuando la justicia había actuado, un montón de gente no le importó frente a... Digamos, aún cuando había una causa judicial, gran parte de la sociedad, de todas maneras, no lo condena... Me parece no que la sociedad condena lo que quiere condenar, daría la impresión, lo que uno quiere creer. Pero esto que digo, yo pasa en todos los ámbitos, no sé, pasa en el ámbito político, pasa en el ámbito... Lo pregunto, no sé. Dice, y no se puede hacer una denuncia mediática hasta que no esté la condena. Obvio, si esperamos la condena, años. Entonces, ahí viene el debate. Por eso me interesa tu opinión. Para mí el debate es que está buenísimo que las mujeres estén animando a hablar. Digamos, a siglos de silencio, represión y miedo, abramos la puerta para salir a jugar, como la canción del arroz con leche. En vez de que queremos casarnos, queremos luchar, como estamos haciendo, ¿viste? Reversionando el arroz con leche feminista. La realidad es esta. Yo celebro que se abra la puerta. Ninguna mujer se va a exponer, y además hay algunos números que estaban circulando en las redes sobre el porcentaje de denuncias falsas y demás. Ninguna mujer, sabiendo lo patriarcal, que son los medios de la justicia, a tu madre, digamos... Porque hoy yo leía en Twitter algunos feeds de chicas que se animaban a denunciar, porque esto abrió la puerta, efectivamente, como vos dijiste, y que las mismas madres, padres, le decían, no, no denuncias al primo, porque es un lío, y esto ya pasó hace años y ya tiene una familia. Entonces digo, yo celebro que se lleve a la luz estas cosas. Porque las mujeres durante años estuvimos en el detrás de escena aguantando por miedo. Y me parece que está bien que el miedo cambie de lugar, pero no lo digo tampoco desde una cuestión amenazante, desde una cuestión violenta. Obviamente que esto da para posturas más radicalizadas y demás. Para mí está buenísimo que los varones que se suman a esta lucha le estén diciendo al amigo, esto que estás haciendo está mal. Que ellos también estén alzando la voz. Hubo una campaña muy conocida de una marca, viste, alza la voz, que se viralizó. Me parece que es una gran consigna. Para mí hay que seguir alzando la voz. Para mí esto no abre la puerta a ningún invento. Y además creo que tampoco hay que culpar a la víctima, que encima que se anima a exponer sufrimiento, las consecuencias que pueda tener su relato. Porque de hecho la mayor consecuencia de su relato lo lleva ella en su piel, en su cuerpo, que es la víctima. Yo te quería consultar. ¿Tenemos noción de que esto es histórico? ¿Va a ser histórico? ¿Qué se espera que se estape? ¿Va a rebalsar a otros ambientes laborales? ¿O incluso va a empezar a surgir en toda la sociedad que las chicas se animen a denunciar? Yo creo que ya desde el año pasado, desde varias denuncias que surgieron desde la colectiva Actrices, se dio como un efecto dominó, cada vez con más fuerza. Para mí la colectiva Actrices Argentinas es fundamental en la idiosincrasia que está teniendo hoy el movimiento feminista. Y lo tuvo también, obviamente, en Estados Unidos, el Me Too y en las francesas y demás. Tienen los medios, tienen lo mainstream. Me parece necesario para construir sentido común a espacios que a veces eso no llega, como puede ser el interior de las provincias. Así que ahí ya tenés un cambio de paradigma. Sí creo totalmente y orientado a tu pregunta que a partir de ayer hay un antes y un después. Con muchísima certeza, lo siento. Es algo que no lo puedo decir ni académicamente por mi profesión ni racionalmente. Te puedo dar ahora, viste, un speech, qué sé yo, no sé, hablemos de teoría. Lo siento, viste, cuando decís, bueno, esto me rebalsa. O sea, siento que esto es un cambio súper potente porque lo vi ayer, viví una situación personal con alguien súper cercano, súper cercano, que a la una de la mañana me mandó un WhatsApp contándome una situación que vivió de abuso familiar, con acceso carnal, súper sensible. Y con las colegas con las que hablaba les estaba pasando lo mismo. Twitter desbordó de historias de chicas contando cuestiones. Y no más esto, ¿no? Cuando sale un caso a la luz, en general sale que surgen en el ambiente intrafamiliar, digamos, los femicidios también. Sí, eso es una estadística. Hablamos de la escala de grises, ¿no? Sí, sí. Surgen en el ambiente intrafamiliar. Entonces, bueno, las chicas van a inventar y no, pasa esto dentro de las familias. Bueno, de estos casos que están dentro de las familias, se tapan en general justamente porque están dentro de las familias. Entonces, que estas chicas que están dentro de las familias, silenciadas, tal vez geográficamente aisladas, que sientan que a través de una red social, porque las redes sociales son fundamentales en la instalación del feminismo y todo lo que se fue dando estos años, sientan que hay un grupo de colaboradoras, periodistas, no sé, cientistas sociales, actrices y demás, que van a estar conteniendo, que van a estar diciendo yo te creo, a mí me parece un antes y un después. Y respecto ahora al, yo le digo revisionismo, ¿no? Para dar un concepto. Esto de, quizás nosotros pensando cosas que hacíamos o que nos parecían naturales hace 10 años, tanto varones que nos parezcan naturales y era un espanto, como para mujeres que les parecía natural y hoy les parece un espanto que les ha parecido natural. ¿Qué hacemos con eso? Ejemplo, yo servía a Marcelo Tinelli, un programa masivo por excelencia, por supuesto, dando el espacio a esto, apoyándolo como corresponde. Pero en el mismo tiempo yo decía, y estaría bueno que en ese momento, quizás lo haga mañana, pasado, diga, y yo me arrepiento de haber cortado polleritas, el baile del caño, o los sketchs en donde se desnudaban las cámaras ocultas, que no sabemos si eran ciertas o no, pero bueno, el televidente veía a varones desnudándose, pero desnudándose enteros, porque ese era el chiste, frente a mujeres, que ojo, no lo estoy culpando a ti, Nelly, porque si lo ponía al aire, era porque era socialmente aceptado. Pero lo que voy yo es, ¿qué hacemos con eso? El sketch de la nena con Franchella, etc. Te sumo un dato no menor, que no sé si lo mencioné antes, pero Patito Feo, la ficción en la que ocurrió esto, era una producción de Ideas del Sur. Claro, claro, sí, sí. La productora de Marcelo Tinelli, que ya dejó de existir, cambió de nombre y demás, pero digo, encima él era uno de los responsables, lo pongo con muchas comillas, de esa ficción y de esas obras de teatro. Entonces, interesa la opinión de tu grupo, porque tampoco es ahora salir a disparar o ver videos en YouTube y decir, mirá lo que hizo, ¿no? Sí, hasta ahora sos el primero que hagan notas y mirando en los medios y más, el primero que lo menciona. Para mí fue muy tibio lo que abordó Tinelli ayer en su programa. Creo que le faltaba asesoramiento, que necesitó salir, esto había pasado así a una hora. El programa era en vivo ayer, en vivo, y bueno, y fue lo que le salió. Pero yo creo que él debe reflexionar interiormente, porque tiene hijas jóvenes, porque efectivamente él ha hecho un cambio de paradigma dentro de su programa, digamos, eso se ve, es tangible. Obviamente que hay cosas, viste, para analizar, bueno, pero digo, hay un cambio exponencial en él, en sus exhumoristas, en peligro sin codificar, en todos los programas que tenían un formato similar. Entonces, creo que sería fundamental que un tipo como él, un tipo como Suárez, como hizo Eva Dominici y la China Suárez, salgan a decir, nos equivocamos, estuvimos mal, no lo supimos ver, no lo abordamos. Yo voy a esperar hoy, digamos, tengo como 24 horas para que Suárez salga a hablar, porque me parece que él es responsable. Él es responsable, no digo por lo de Juan D'Artes, él es responsable porque, como decía Lali Esposito ayer, a la salida del multiteatro donde se hizo la conferencia, todos agolpados, hacía muchísimo calor, y ella con muchísimo tiempo le explicaba. Cuando ella trabajaba en la producción de Cris Morena, se la cuidaba y cuando ella pone en común en estas asambleas que realizan en actrices los esquemas de cuidados, se da cuenta que en las otras productoras no estaban estos esquemas de cuidados. Entonces, me parece que desde las producciones tienen que salir a hacer un comunicado, tienen que salir a decir, como salieron en algunos diarios, mira, vamos a poner una revisora feminista o con perspectiva de género en lingüística para dejar de mandarnos líos, como fue, bueno, el diario Perfil que puso a Diana Mafia, que es exponencial, ella conocida en todo el medio como revisora de las noticias y más. Entonces, digo, si los medios no hacen eso, si las productoras no hacen eso, se van a quedar detrás de un cambio que el cambio los va a pasar por encima, digamos. No los va a esperar a ellos, no los está esperando. De hecho, ayer esta fue la muestra. No los estamos esperando a su área, Tinelli. Tal cual. Yo entiendo también a lo que iba a digo, un tema quizás un poco al margen, pero dábamos cuenta ayer también de lo que ocurría con el anfitrión de los Oscars, que un tuit de hace 10 años, homofóbico, ahora hace que el tipo se tenga que bajar del evento. A eso entiendo que también apuntaba un poco a este revisionismo. Me pregunto, te pregunto, ¿qué crees que va a pasar con Juan D'Artes de aquí en adelante? Ya vimos que se levantó del aire un spot sobre violencia de género en el que él había sido convocado desde hace un tiempo, no es de hace dos meses. ¿Qué crees que va a ocurrir? Burlando ahora lo defiende, aparentemente. Sí, también decían que no, que se iba a dar de baja de la defensa. Está ahí. Está ahí. Está bastante endeble. Yo creo que Burlando no se va a exponer, sobre todo porque tiene el caso de la víctima de Guilor. Y, qué sé yo, igual Burlando defendió a cada persona, que la verdad que no me sorprendería. Pero tuvo un cambio de perfil hace cinco o diez años. Ahí estamos viendo el spot. Claro, claro. Ahí es el spot que... Trata, trata, Burlando, hacer un cambio, pero la realidad es que por lo que uno conoce dentro del ambiente y de las colegas, deja mucho que desean en su actitud muy machista en los litigios. ¿Este es el spot en donde aparece Juan D'Artes? Claro. Ese era el spot en el que aparecía. El Instituto Nacional de las Mujeres y Fabiana Túnez al unísono salieron ayer a decir que lo iban a dar de baja porque aparecía él en el mismo. Y aparece ahora después de Matías Mujer. Ahí está. ¿De qué año es esto? Este fue del año pasado. ¿Se hizo 17? Hace poco. Está bien. Hace poco, creo. Sí, sí, hace poco. Flor, vos que tenés una cercanía inclusive de amistad con la abogada que está representando a Telma en este delicado caso, ¿crees que esto se puede extender más allá de la figura de Artés? Por ejemplo, que haya cierto inicio de causa hacia la productoria, hacia los que eran encargados de controlar cómo se desenvolvía esa niña en esa gira, digamos, ¿se puede extender más allá de su personificación? O sea, la pregunta que me estás haciendo es muy legal, yo no soy abogada, lo que sí desde mis conocimientos en lo jurídico te puedo decir que primero tendría que erradicarse la denuncia penal para después hacer extensivas otras responsabilidades y eso al momento de ahora no está. no sé si lo van a llevar a cabo adelante, la justicia argentina en principio, digamos, tiene una barrera que es la, que el delito prescribió, no es imprescriptible, pero bueno, se puede abordar como hoy dije al comienzo, lo que sí creo, y apuntando a tu pregunta, es que van a salir más casos, no sé si de Juan de Artés, pero segura que de otra gente del medio van a salir y que ya se están preparando, digamos, un buen bufet de abogadas o abogades feministas para contener lo que va a surgir dentro del medio y bueno, y alrededores. Es justo que veíamos un tuit, ¿no? Sí, el tuit de Fabiana Tuñez justamente anunciando que daban de baja este spot que acabamos de ver, ahí está, debido a las acusaciones por supuesto de Telma Fardín contra Juan de Artés, efectivamente del año 2016 esta campaña contra la violencia de género. También circulaba una foto que yo no logré chequear, por eso tampoco la estamos mostrando, una foto de Juan de Artés con un cartel de ni una menos, obviamente empiezan a circular también un montón de cosas que, bueno, habrá que ver. Se habían surgido varias cuestiones, recortes de novelas en las que la había protagonizado, justo una en la que decía, ¿viste cuando te dice que sí, pero cuando te dice que no, pero vos sabes que sí y el otro le contesta para mí no es no y de Artés, viste en ese lugar de acosador. En el caso están refiriendo un guión, ¿no? Es un guión, es un guión, incluso hace que sea más grave. De todas maneras hay, ya habían aparecido, me acuerdo cuando recibieron un premio de alguna actriz, bueno, me parece que, nada, ya te vuelvo a decir qué va a pasar con D'Artés, volviendo a tu última pregunta, en lo jurídico, yo no creo que Nicaragua, si bien está en un momento súper de, digamos, el contexto político de Nicaragua es muy desestabilizador, ya se sabe, no creo que se desestime tan fácil la denuncia porque esto va a tener repercusiones a nivel internacional, ayer estaba la BBC, estaba Le Monde, estaba EFE, estaban como varias agencias internacionales, y bueno, ahora hay que seguir, obviamente, ver cómo sigue. Ahí está la denuncia formal del Ministerio Público de Nicaragua, que es la Fiscalía que está siguiendo el caso, contábamos más temprano que no prescribió el delito, a pesar de que pasaron nueve años, diez años, en Nicaragua la ley cuenta que para casos de violación pueden pasar hasta 15 años para hacer la denuncia, también contábamos que el presidente Daniel Ortega de Nicaragua fue acusado de violación de su hijastra, es decir, la hija de la primera dama, o sea, una hija que tuvo en su primer matrimonio, que incluso hasta la primera dama lo defendió públicamente, el caso duró cuatro días, como recién decías vos, Florencia, bueno, esto es distinto, pero damos el contexto. Y por último, recién cuando hablabas acerca de este guión en donde aparece Juan D'Artes diciendo lo que dijo, y los casos de Tineili, o el caso de Franchelle y la nena, etcétera, son casos quizás más visibles, porque obvio, salían en la tele, pero contábamos más temprano que si todos nos, tendríamos registros de lo que decíamos o hacíamos hace diez años y desde los piropos, yo contaba, yo nunca hice un piropo en mi vida porque soy tímido, pero si a mí me preguntaban hace dos años, no, diez, ¿qué opinás acerca de un hombre diciéndole a una mujer qué linda que sos, con todo el respeto del mundo, porque el elevado de tono tiene una condena de hace mucho, pero, y yo hace cinco o diez años hubiera dicho, nada, decirle qué linda que sos, es hasta un elogio, y después, a partir de todo este movimiento, un invitado dijo, imaginate una mujer, yo no lo soy, por eso es que ustedes miran con cara de, y obvio, pero yo no lo soy, que va caminando por una calle y tres personas por cuadra le dicen, qué linda que sos con todo el respeto del mundo, y eso genera temor y miedo, entonces, ¿a qué voy con esto? Todos hemos cambiado y, bueno, hechos como el que ocurrió ayer seguramente van a ayudar a que el cambio siga, ¿no? Sí, por supuesto, a veces es como hasta, incluso más sencillo, si vos ves a una mujer diciendo, hola lindo, alcanzame esto, ¿qué haces papi? Alcanzame lo otro, dale, ay, qué lindo que estás hoy, ¿cómo te quedas allí? Digamos que por ahí un compañero de trabajo te lo dice recurrentemente, vos vas a decir, mi compañera, la vas a mirar con cara, bueno, cuando se da vuelta la situación. Y es aún peor que encima del hombre tiene fortaleza física, es aún más temeroso. Sí, sí, entiendo hacia dónde vas. Si vas a dar vuelta la situación y sabes que está como desubicado el tema, es porque ahí hay algo que te tiene que hacer ruido. Y perdóname que por última vez intervenga, no solamente lo que nosotros dijimos en el pasado, que nos hace ruido a veces leer o escucharnos decir cosas que hoy en día no diríamos claramente, sino también lo que nos han dicho muchas veces, como en el caso de Calu, o como en otros casos, es ¿y por qué lo cuenta ahora? Bueno, porque también una aprende y se da cuenta que estuvo mal. Estuvo mal hace un año, estuvo mal hace 10, estuvo mal hace 15. Quizás recién ahora una se da cuenta de lo mal que estuvo, que te hayan dicho eso, que te hayan puesto en esa situación. Entonces, también es importante respetar los tiempos de la persona que cuenta lo que está contando que vivió. Seguro, sí, estamos en un proceso, ¿no? Así que en ese sentido, Florencia, te agradecemos mucho para hacernos entender este proceso que estamos atravesando todos. Gracias.